Buenas, aquí les traigo otro tutorial que ya ustedes vieron el trabajo terminado en la introducción del vídeo, que es este efecto que está aquí. Algo bien bonito, ¿me entiendes? Pero que yo lo que hice fue que, para que no se nos haga muy largo el tutorial, ya ustedes saben cómo dividir un vídeo, en qué parte tienen que ponerle el efecto, como aquí lo ve yo. Esta parte aquí de en medio, es la parte del trot que está pasando al frente de la persona, ¿lo ves? Entonces se esconde la persona, entonces sale otra vez la persona, ¿entiendes? ¿lo ves? Entonces yo dividí aquí, al principio, dividí aquí este, al principio, al final de que ella se ve, ¿ok? Y entonces le di hacia adelante, para que el trot pase, entonces le dio otra vez aquí, otro corte aquí, cuando la vi a ella, ¿ok? Entonces aquí vengo, le doy un clip, ¿verdad? Entonces voy aquí, yo la jastre aquí, ¿verdad? Entonces, este, déjame, como yo puedo saber cuando esto está aquí en el principio del cuadro, ¿ok? Ustedes ven que cuando esto está desactivado, ¿o ves? No se ve el cuadro de jastreo, yo aquí, ahí se ve el cuadro de jastreo, es decir, que este es el primer cuadro de este pedazo que está aquí, ¿ok? Que tenemos que añadirle el efecto del texto, ¿ok? Pero lo que hacemos ahora, que ahora vamos a ir aquí y damos un clic, entonces vamos aquí donde dice texto, texto, yo voy a escoger este, el mismo, el mismo título, este texto, el 25, pongo la punta de jastón aquí, apretó el botón de izquierdo y lo jastro hacia abajo, ahí vengo, ahí lo suelto, entonces voy aquí, trae la flechita esa, apretó el botón de izquierdo y jastro un poquito más para adentro, ¿ok? Más o menos así un poquito más para adentro, ¿ok? Entonces ahora voy aquí, le doy dos clics en el botón de izquierdo, entonces este, este título tiene el nombre, el efecto de las flores y la fecha, pero que la fecha no nos hace falta, ¿la? Pues es que está encendida, le pongo la punta de jastro aquí, espérate un momentito para ponerle esto más pequeño, espérate, el cuadro de las flores más pequeño, entonces, para ponerlo más pequeño, ¿lo ves? El cuadro de las flores tiene unos puntitos y esa línea de hormiguita, para ponerlo más pequeño, ¿ok? Déjame moverlo para acá, para arriba, para entonces, este, este, la fecha, el cuadrito de la fecha no nos hace falta, pero, vengo yo, lo pongo fuera del video, ¿eh? Fuera del video que no se vea lo, ¿eh? Entonces, aquí le doy un clic, pongo la punta de atón y acomodo el efecto de las flores en el centro de este cuadrito aquí, entonces voy aquí, pongo la punta de atón, doy hacia abajo, entonces voy aquí, para no ponerlo muy, muy ancho, más o menos ahí, Más o menos, espérate, más o menos, ahí, ¿no ves? Ok, más o menos ahí, entonces ahora aquí, el texto le doy un clic, se activó, ¿ok? Entonces vengo yo, para ponerlo más pequeño, que es la posibilidad de dar aquí, este, este cuadrito, para ponerlo con letra más grande, o angola, yo le voy a dejar el mismo nombre, entiende, para que no se nos hagamos el tutorial, pero ustedes pueden cambiar el nombre que usted quiera, Y recuerden que el cuadrito del texto tiene que tocar una parte del cuadro del rastreo, ¿ok? Más o menos como, así lo ves, ahí, más o menos ahí, entonces pongo la punta de atón aquí, pongo más o menos ahí, y más o menos ahí, ¿ah? Entonces aquí le doy un clic, entonces el efecto de las flores cayendo, tiene que estar encima del texto, porque las flores están saliendo, están saliendo de encima del nombre, cayendo encima de ella, Más o menos así, más o menos ahí, ¿ok? Entonces ahora, espérate, déjame marcar aquí, entonces vamos aquí otra vez, vamos a ir al texto, espérate, déjame moverlo para el lado, que se me olvidó, aquí le doy un clic al nombre, ¿ok? Entonces voy aquí, entonces voy aquí, doy dos clic, para añadirle este efecto, dos clic, para añadirle ese efecto, entonces ahora, voy aquí abajito otra vez, efecto de las flores, y lo acomodo, del ancho del texto, y encimita, ¿ok? Encimita del texto, para que las flores salen de encima del texto, cayendo encima de ella, entonces voy aquí, marco ok, ahora voy acá abajo, un clic, un clic aquí, entonces aquí, donde dice ninguno, tengo que marcar esta, el título 25, porque ese es el nombre que tiene este texto, ¿lo ves? Entonces ahora, déjame ir aquí, para darle al principio, entonces ahora, vamos a darle a reproducir, para que ustedes vean el efecto, un efecto, un efecto, un efecto bonito, algo interesante, oh, disculpe, espérate, espérate, que parece que pasó algo, no, no me persiguió, dejaré, para que tampoco, nada, no me pade, o no me pade, parece que Jimmy, arco como a la ropa preferida, de ver que fue lo que pasó, darle aquí, dos clics, ¿ok? Y dejar que vale aquí, un clic a, ис Soldato. a las flores, vamos a ponerla para acá, entonces deja el aquí, ok, deja ver aquí otra vez para despegar este cuarito, para ver el cuarito del rastreo, entonces voy aquí otra vez a la pero usted tiene que estar aquí más o menos ahí, entonces ahora voy aquí entonces marco aquí ok, voy aquí, doy un clic, esperate, un clic acá abajo, entonces era 25, ahora estamos bien, vamos a marcar aquí, me gustó que me haya pasado, porque así si le pasa a ustedes, ya ustedes saben lo que tienen que hacer, entiende, entonces ahora, déjame dar el eje de producir aquí, ok, ahora sí, entonces ahora vamos a empezar desde el principio, a ver el trabajo terminado, un efecto bien bonito, entiende, ok, entonces ustedes ven que se ve el cuadrito, ok, pero tenemos que ir aquí, un clic, verdad, entonces, oh, veis, tienen que desactivarlo, veis, entonces ahora voy aquí, voy a empezar otra vez el efecto, mira que cosa bonita, para añadírselo a los videos, video, casi no lo juego, porque hay muchas cosas que ustedes pueden añadirle, yo escogí esto, la flor y eso, para que se ve bonito, como, entiende, algo para, para que ustedes tengan una idea, más o menos, entiende, ok, entonces ahora, como ya he terminado, espero que les saque mucho provecho, de lo que han entendido, eso viene el dedito para arriba, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!